Primeramente señalar que el día de hoy somos informados por los medios de comunicación, puesto que hasta este momento no hemos recibido ninguna notificación de esta demanda, pero que cuando la recibamos estaremos contestándola en tiempo y forma y lleven los años que lleven, lo estaremos desahogando hasta sus últimas instancias. Pero esta demanda es realmente un acto de intimidación que hace el fiscal Samarifa ante las denuncias que hemos presentado por delitos que se cometieron por parte del PAN en la campaña. Especialmente la entrega de vale grandeza en vehículos a dos cuadras de las casillas donde tenemos grabados diversos incidentes en los cuales las personas, los ciudadanos, eran llevados en taxis a dos cuadras de la casilla, se bajaban a votar, cuando regresaban, en frente de su taxi había otro vehículo y en este vehículo se subían y mostrando la boleta en favor del PAN en su celular les entregaban mil pesos en vales grandeza y los tachaban de una réplica de la libreta de control de esa misma casilla. Entonces, ante las denuncias que presentamos y que les daremos seguimiento ante las instancias legales es que el fiscal Samarifa realiza este acto de intimidación que en esta rueda de prensa y en el apoyo de mi partido y de mis compañeras y compañeros estamos denunciando porque es una clara intromisión en un proceso político por parte del fiscal Samarifa. El proceso político no ha concluido y no puede concluir hasta que se desahoguen en tiempo y en forma las denuncias que hemos presentado, en particular las presentadas por un servidor como candidato a la presidencia municipal. Por eso, esta intromisión en un proceso político por parte del fiscal Samarifa es inaceptable. Lo que debe de hacer el fiscal Samarifa es resolver los tiempos de homicidios que se han presentado tan solo en este año. Debe resolver el robo de estos cartuchos en la carretera a la altura de San Luis de la Paz hace unos cuantos días. Eso es a lo que debe de dedicarse el fiscal Samarifa y no a intimidar políticos, ni tampoco intimidar partidos, ni tener intromisiones, reitero, en un proceso electoral que hasta este momento no ha concluido. Además, al fiscal Samarifa le digo que no me intimida, ni a mí, ni a mis compañeras, ni a mi partido. Vamos a continuar con estas denuncias y las vamos a desahogar hasta su última instancia. Como en su momento, su acto deshonroso que realiza su intromisión a través de esta demanda civil será respondido en tiempo y forma. Gracias.